Las Juntas Supremas que se hicieron cargo del Gobierno de España en ausencia del rey Fernando VII, prisionero en el castillo francés de Balancé, se enfrentaron con un primer dilema. ¿Cómo combatir con éxito la agresión napoleónica? En la primavera-verano de 1808, las tropas se concentraban en los alrededores de Madrid, protegían el camino entre la capital y la frontera por el norte, y ocupaban Barcelona y los pasos por los Pirineos. El resto del territorio peninsular estaba todavía libre de soldados imperiales. Pero España carecía prácticamente de ejércitos profesionales en su territorio en el momento de la invasión. Napoleón se había encargado de que Manuel Godoy enviara los mejores regimientos de la corona a Portugal y a Dinamarca. Solo quedaban algunas fuerzas en Galicia y en el sur de Andalucía para organizar una resistencia. La monarquía española La monarquía española está vieja. Mi misión es rejuvenacerla. Hay que mejorar todas sus instituciones. Hay que hacer que los españoles se beneficien de las ventajas de la reforma, sin desórdenes. El mal no está en el pueblo. Está en la pésima administración que viene sufriendo hace muchos años. Lo que yo quiero es que los españoles digan de mí, fue el regenerador de nuestra patria. La sorprendente unanimidad que había permitido formar una junta de gobierno en cada ciudad importante del país, no se repitió a la hora de trazar una estrategia común para enfrentarse al enemigo. En las insurrecciones que precedieron al reemplazo de las antiguas autoridades, participaron en general activistas del partido fernandista. Los partidarios de Fernando VII estaban organizados antes de que se produjera la ocupación napoleónica. Les resultó más o menos fácil encabezar o provocar el descontento entre una población dispuesta al cambio. Pero una de las primeras consecuencias de esas rebeliones fue la de desorganizar o condicionar las instituciones del antiguo régimen, no la de reemplazarlas del todo. Partimos de un vacío de poder muy grande que procede de las abdicaciones de Bayona. En aquel momento nadie recoge, nadie se queda, ni el Consejo de Castilla ni se queda en la Junta Central. Madrid además es el más invadido, que digamos, Madrid es el sitio menos apto para crear un centro. Se piensa primero en Aranjuez, pero se acaba en Sevilla y finalmente se acaba en Cádiz. Así que la presión de Napoleón desplaza el centro de gravedad de decisiones políticas. Las decisiones políticas entrañaban decisiones económicas, hay que armar un ejército, ya es claro, y relaciones diplomáticas con otros países como es Inglaterra. Y esa vacío nadie lo cubre. Ante el riesgo de caos, las juntas fueron la respuesta política más adecuada. Otra cosa era la cuestión militar, donde la opinión de los antiguos jefes estaba cuestionada o desacreditada. A fines de junio de 1808, solo cuatro de los ocho capitanes generales, con influencia en la zona no controlada por los franceses, permanecían aún en sus puestos. Pero además, su poder estaba absolutamente condicionado, al igual que el de las audiencias y el de los intendentes. Esa desorganización inicial impidió una orientación uniforme y un criterio único. El ejército español es el ejército del antiguo régimen. Mandos ennoblecidos, además, pasando por el también de la ilustración, mandos ennoblecidos y mandos cualificados, si es cierto, pero con unas capacidades estratégicas, por muy decirlo así, muy de academia. Con lo cual, el ámbito de la tropa es un ámbito puntual, es un ámbito, en este caso, que se nutre de voluntarios, o se nutre en muchas ocasiones de levas dudosas. La debilidad militar de España frente a Francia, agravada por la emergencia, aconsejaba que lo más prudente era librar una guerra de defensa y de desgaste. Los jefes militares competentes se escaseaban, las tropas entrenadas y los pertrechos bélicos también. Por lo que el sentido común aconsejaba utilizar la quebrada geografía peninsular para operar con pequeños contingentes de tropas que pudieran hacer valer su movilidad. Además, enfrente estaban nada menos que el mejor ejército de Europa, aunque no todos sus representantes en España fueran los más destacados. Pero la actitud final española no fue ni uniforme, ni mucho menos acertada. El ejército regular español era un ejército perfectamente diseñado para dar respuesta a cualquier conflicto. De hecho, durante todo el siglo XVIII, los monarcas de la dinastía Borbón estuvieron emitiendo y publicando reglamentos, ordenanzas para estructurar tanto la organización del ejército como los materiales. Pero el ejército español no se había enfrentado a otro ejército como el napoleónico. El ejército era poco numeroso en relación con el ejército napoleónico en ese momento. Estaba además disperso. Las mejores tropas habían salido de España, se encontraban en Dinamarca, en Hanofel, en Italia, parte en Portugal. Y en términos generales era un ejército poco disciplinado, con poco espíritu práctico para oponerse a un ejército invencible, con una moral altísima, perfectamente entrenado, como era el ejército napoleón. En principio, todas las juntas pidieron voluntarios u ordenaron el reclutamiento forzoso para formar nuevos ejércitos. La enormidad de la afrenta y el herido orgullo español fueron argumentos eficaces para lograr cubrir las vacantes con rapidez. Pero ese inflamado patriotismo no siempre permitió tomar la decisión correcta. Esos errores se pagarían muy caro, sobre todo en las primeras etapas de la guerra. No sólo los patriotas españoles cometerían importantes errores de apreciación sobre la forma de conducirse ante el conflicto. El pensamiento tradicional de principios del siglo XIX solía sostener que las guerras eran una competencia casi exclusiva de los militares. Las cuestiones de táctica, de logística, de planificación estratégica y hasta de reclutamiento eran ejecutadas por soldados profesionales. Los enfrentamientos bélicos se daban entre cuerpos armados en campos de batalla, generalmente alejados de centros urbanos. La participación de civiles sólo se producía cuando el objetivo militar era una ciudad fortificada o un importante centro político-administrativo, como el caso de Madrid. La noción del pueblo en armas era absolutamente ajena a esa concepción casi elitista de la guerra. El desconcierto era generalizado y el desconcierto estaba presente en el sentimiento popular pero también en el del ejército y el ejército regular estaba atónito. Luego, dependiendo del lugar, variaban las informaciones que tenían, pero el ejército regular, en principio, con el aliado que tenían recientemente, no sabía muy bien qué posición tomar. Ya van llegando las informaciones, el ejército se va posicionando y desde mi punto de vista, el ejército español, el ejército regular, está muy a la altura de las circunstancias. Napoleón no esperaba ninguna oposición militar de importancia. Tampoco imaginaba una resistencia efectiva a cargo de milicias organizadas a toda prisa. Aunque él era un producto de la Revolución Francesa, esa clase de reacción popular no cabía en su lógica guerrera. En todo caso, las acciones rebeldes de ese tipo serían poco más que un problema policial que, como en Madrid, habría que resolver con decisión y energía. Sus generales compartían la opinión del emperador. También ellos pagarían caro su exceso de confianza. Yo creo que el error estratégico de Napoleón es uno, que es de Bayona, pero luego hay errores de ejecución tácticos de sus propios generales. Creo que comete el error ya en Madrid el 2 de mayo en Junot y creo que lo comete también Duponte en Córdoba. Los días de saqueo de la ciudad de Córdoba, en que hay relatos de violaciones innecesarias encima, le sacan a la catedral, le roban todo el oro, todo su museo, todos los fondos que tenía. Córdoba para mí es el grito de alarma, es decir, estos no son aliados que vienen de paso para ir a Portugal. Y empieza la guerra del francés. Poco después de los sucesos de Madrid, los franceses comenzaron a desplazarse por el territorio peninsular y se produjeron algunos enfrentamientos. El del Paso del Bruc, junio de 1808, fue el más importante porque significó la primera victoria para las milicias catalanas, las mejor organizadas de toda España. En esos mismos días, los habitantes de Valdepeñas y de Santa Cruz de Mudela atacaron la retaguardia de la columna mandada por el general Dupont. También aquí, la suerte de las armas favoreció a los patriotas. Se trataba de escaramuzas donde el factor sorpresa y el valor individual podían compensar la falta de disciplina militar y el escaso armamento. También tenían un efecto propagandístico. elevaban la moral de los combatientes y cumplían con la recomendación de la Junta de Sevilla que se inclinaba por hostigar, pero no forzar, una batalla definitiva. Nunca el emperador pensó en una resistencia nacional de lo que después se va a llamar la nación en armas, que es un concepto que surge en Prusia en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esto desconcierta absolutamente al emperador y a los generales franceses, a pesar de que había habido informes por parte de algunos agentes, como uno de ellos es el más conocido de todos ellos, es el del gentil hombre Turnó, que hablaba de que había un espíritu, se habla ya de espíritu nacional, que está entusiasmando a los españoles para enfrentarse al ejército ocupante. El capitán general de Castilla la Vieja, el general Gregorio Cuesta, tenía otra opinión sobre cómo enfrentarse a los cambios que se sucedían en España. Aunque era un ferviente fernandista, desconfiaba de las manifestaciones populares y no estaba convencido de que sirvieran para restaurar en el trono a Fernando VII. Pero la envergadura de la agitación popular en Valladolid lo obligó el 2 de junio a ponerse al frente de la rebelión. Incluso hizo algo más que eso, distribuyó armas entre los civiles y se preparó para la guerra con entusiasmo. Valladolid era un punto estratégico para el esquema de ocupación napoleónica. Dominaba una de las principales líneas de comunicación abiertas entre Francia y Portugal a través de España. La sublevación amenazaba con interrumpir los abastecimientos y el flujo de órdenes para el ejército francés que trataba de sostenerse en Lisboa. El mariscal Murat no podía permitir que eso ocurriera. Envió al general Béziers al mando de una importante fuerza de caballería e infantería para reconquistar Valladolid. Cuesta era un militar profesional, no demasiado sagaz y bastante apegado a las tradiciones. Salió al encuentro de Béziers con un ejército compuesto por soldados profesionales y civiles inexpertos. Sus tropas fueron aplastadas en Cabezón el 12 de junio de 1808. Un mes más tarde, con un ejército reforzado por soldados gallegos, volvería a sufrir otro grave descalabro en Medina de Río Seco. Todo soldado francés, por muy recluta que fuese, es consciente de que acaba de entrar en una maquinaria militar fantástica y que va a tener uno de los mejores, por no decir el mejor servicio de corredores del mundo. Va a estar abastecido todo el rato de las necesidades fundamentales, va a tener un servicio de enfermería y ambulancias, va a estar cubierto por sus mejores mandos y sabe muy bien que el principio de la disciplina y el mando único privan al ejército. Es decir, el pertenecimiento, yo diría incluso que tanto en la artillería, como en caballería, como en la infantería, vienen en función de una experiencia militar ya de muchos años que no tiene el otro bando. Las derrotas de Cuesta podrían haber servido como advertencia sobre el error de enfrentarse a los ejércitos imperiales en campo abierto y con tácticas tradicionales. La disciplina de los soldados y la calidad del armamento francés eran razones muy poderosas como para no tenerlas en cuenta antes de aceptar batalla. Pero una inesperada y deslumbrante victoria en Bailén ocultaría gran parte de las deficiencias de los ejércitos patriotas y tendría consecuencias trascendentales para los dos bandos en pugna. Lo que ocurre es que tuvo un efecto contraproducente por completo, porque la victoria fue tan grande, fue tan casi inexplicable, que realmente a partir de entonces, todos los desastres que se van a producir después al año siguiente, incluso a partir de octubre y de noviembre de 1808, con el desastre, por ejemplo, de Tudela y los siguientes, eso se debe a que los generales españoles querían obtener su victoria de Bailén. Y en este sentido fue extraordinariamente contraproducente. Después de los episodios de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, donde además de hombres perdió carros con provisiones, el general Dupont prosiguió su avance hacia el sur. El objetivo proclamado era el de pacificar Andalucía. La intención real era la de proteger la flota francesa amarrada en Cádiz y derrotar al ejército del general Castaños, que protegía esa región. Pero las tropas francesas saquearon Córdoba y detuvieron su avance. Entonces, Dupont recibió noticias de que los barcos finalmente se habían rendido y de que Cádiz era virtualmente inexpugnable por tierra. Además, otros rumores mucho más inquietantes llegaron a su cuartel general. Según estos, Castaños había reforzado su ejército con milicianos y con tropas inglesas que habían desembarcado en Gibraltar. En realidad, se trataba de un ardiz que la Junta de Sevilla había hecho circular con la intención de que Dupont se enterase. Los patriotas querían ganar tiempo para organizar una mejor defensa. Y lo consiguieron. El general napoleónico se retiró hasta Andújar a la espera de refuerzos. Dupont es un hombre bien formado, procede de buena familia. No es tan bruto como queremos presentar a los españoles. Es un buen tradutor de textos clásicos, luego será un buen escritor. Dupont lo que pasa es que es muy ambicioso. Él llega como general de división, viene con la etiqueta de hombre audaz y echado para adelante. Y esto yo creo también que le traiciona. Él busca en la victoria de Andalucía el bastón de Mariscal y en el fondo él da una especie de novedades a Napoleón como si todo vaya bien, yo soy capaz. Pero luego en las cartas que le escribe a Madrid pide constantemente socorro. Napoleón, que supervisaba todas las operaciones, ordenó el repliegue de una división que luchaba en Portugal para reforzar a Dupont. Además, por el sudeste debía aparecer el ejército del general Monset, que operaba en Levante. Pero ninguno de esos refuerzos llegó en el tiempo previsto y los franceses tuvieron que desguarnecer Madrid para seguir con la campaña. La larga espera de casi un mes le sirvió a Castaños para entrenar a los reclutas convocados por la Junta de Sevilla para reforzar su ejército. El mérito de organizar juntamente con Saavedra como presidente de la Junta de Sevilla un ejército basado en tropa arreglada y también en tropa de última recluta tiene un gran mérito dadas las circunstancias. Y dentro ya del teatro de operaciones, creo que esos movimientos continuos, exasperantes muchas veces para la tropa, eran necesarios para que los franceses no supieran nunca cuáles eran los objetivos del general español. Objetivos que se han puesto en duda si el general esto lo hacía por necesidad o siguiendo una táctica preconcebida. Yo creo más bien lo segundo. Castaños resolvió enviar a una parte de los nuevos batallones a cubrir una posición a la vista del ejército francés, solo separada por el río Guadalquivir. Una columna móvil de los patriotas también partió hacia los pasos de Sierra Morena para interceptar eventuales refuerzos imperiales. Por último, dos divisiones de soldados veteranos del ejército español badearon el río por encima de Andújar y se apostaron en Bailén. El plan de Castaños era que esas tropas tomaran a las napoleónicas por la espalda mientras él golpeaba por el frente. Dupont no se enteró de la existencia de ese peligroso movimiento. Tampoco entendió la maniobra del resto. Creyó que lo que tenía en frente era el cuerpo principal de Castaños y que la columna móvil pretendía cortarle una eventual retirada que ya había decidido realizar. Por tanto, ordenó al general Bedel que había llegado con refuerzos que volviera y defendiera los puertos de montaña mientras el grueso del ejército iniciaba el repliegue. Era el anochecer del 18 de julio de 1808. Castaños no me ha echapado la antigua. Lo que hace Castaños, aparte de crear un gran ejército, es pinzar a Dupont. Se da cuenta inmediatamente de que Dupont está perdido en el sentido geográfico del término. Improvisa demasiado y además ha tenido hasta demasiada autoconfianza. Ni las tropas veteranas del ejército español ni la vanguardia francesa sabían que marchaban una contra otra hasta que casi chocaron entre sí en la madrugada del 19 de julio. Las fuerzas españolas contaban en sus filas con mercenarios y estaban bajo el mando de dos mariscales extranjeros, el suizo Theodor Reding y el belga Marqués de Copiñí. Marchaban en formación de batalla. El ejército imperial, en cambio, no estaba en alerta máxima y Dupont tuvo serios problemas para reagrupar sus líneas. Desde el amanecer hasta la media tarde, los franceses intentaron penetrar en vano la formación defensiva desplegada por las tropas españolas. Dupont resultó herido en una de las últimas cargas y su posición estaba potencialmente amenazada por el resto del ejército de castaños que había cruzado el río y se dirigía hacia el campo de batalla. Fueron los generales Reding, el general Copiñí o el coronel Murillon los que realmente llevaron a cabo el enfrentamiento con los franceses. A diferencia, por ejemplo, de Wellington, que suele estar presente en las batallas, en el campo de batalla, Castaños estaba, vamos, nos alejado de lo que es el enfrentamiento directo. Nunca quedó en claro por qué el principal jefe español demoró tanto su llegada al escenario central de Bailén. La suerte de los franceses había quedado decidida de todas maneras por dos hechos fortuitos. El primero fue la negativa de un batallón de mercenarios suizos del ejército imperial a atacar a sus compatriotas que formaban parte de la vanguardia española. El otro fue la aparición en ese momento de la columna móvil patriota en el flanco y la retaguardia napoleónica. El comandante francés creyó que Castaños había llegado con el grueso de su ejército y pidió parlamentar. Mientras se discutían los términos de la tregua, arribó finalmente el general con el cuerpo principal y Dupont no tuvo más remedio que rendirse. La división mandada por el general Bedell, que también apareció cuando todo había concluido, amenazó con replegarse, pero finalmente capituló sin lucha. Todo el pueblo estaba apoyando ese ejército 19 de julio de 1808 con un calor de espanto por la mañana. Las mujeres del pueblo se jugaron la vida literalmente por llevar agua a los militares. Se jugaron la vida literalmente. Hay heroínas por todas partes. Encontramos lo que la guerra de la independencia ha cuido un término que es el de la heroína. Bueno, pues es que tenemos heroínas locales en todas partes, muchas mujeres. El saldo de la batalla fue de 2.000 bajas y alrededor de 15.000 franceses prisioneros contra unos 1.000 hombres muertos o heridos en el ejército de Castaños. Dentro de los cánones militares napoleónicos no fue una batalla trascendente, pero para los españoles significó una victoria emblemática desde todo punto de vista. Por primera vez, un ejército imperial era derrotado en combate abierto por un puñado de tropas que no tenían ni la disciplina táctica ni el equipamiento militar de sus adversarios. Para colmo de males, el propio rey intruso José Bonaparte se encargó de repotenciar el valor estratégico de la victoria española. Había llegado pocos días antes a un Madrid casi desguarnecido y resolvió retirarse apresuradamente hacia la línea defensiva del Ebro. De esta forma, magnificó la importancia de la batalla de Bailén y le dio una inesperada bocanada de oxígeno a toda la resistencia española. La batalla de Bailén fue una de las batallas más curiosas de toda la época napoleónica. Se puede decir que fue una victoria que pasó por accidente, totalmente por accidente. y una cosa que se puede decir fácilmente es que la conducta de General Dupont y también de General Vedel, los dos generales más involucrados en el desastre, su conducta fue malísima, malísima, inepta, estúpida. Casi simultáneamente con la derrota napoleónica en tierras andaluzas se estaba produciendo la heroica defensa de Valencia y Zaragoza. A todos esos sucesos se sumó también el fracaso de los franceses en Portugal, donde fueron derrotados por los lusitanos, aliados con los británicos. Para los españoles, la posibilidad de expulsar a los invasores adquiría por primera vez una dimensión posible. Además, en Bailén habían peleado codo a codo andaluces, aragoneses, castellanos, extremeños y catalanes. Hasta el futuro libertador de Argentina, Chile y Perú, el general José de San Martín fue favorecido con un ascenso por su destacada participación en ese combate. Era un episodio de alcance nacional y así fue interpretado en toda España, pero desde el punto de vista militar no fue aprovechado como correspondía. de la victoria de Bailén que a partir de ese momento muchos opinan que ha demostrado el ejército imperial que no es invencible y que por lo tanto se puede repetir. Se puede repetir con, bueno, pues el error que es un error importante de que en realidad no va a ser el mismo ejército el que va a venir y sobre todo que se pone a la cabeza el propio Napoleón que, bueno, ha tenido todos los defectos del mundo pero que en materia militar sabía de qué hablaba. Los franceses evacuaron Madrid sin excesivas urgencias y hasta se llevaron gran parte del tesoro real en su retirada. Nadie los perseguía y nadie los persiguió en su repliegue hacia el noreste de España. El 14 de agosto el ejército valenciano-murciano entró en la capital y el 23 lo hizo el general Castaños al frente de los vencedores en Bailén. Las celebraciones por la victoria en Sevilla y algunas diferencias entre la junta de esta ciudad y la de Granada retrasaron cualquier intento de volver a golpear al enemigo antes de que se reagrupase. Esta demora demostró también el inconveniente de continuar liberando la guerra sin un mando unificado. La victoria de Bailén no prosperó por diversos aspectos casi todos de tipo administrativo también algunos por motivo político. El motivo administrativo es que el ejército vencedor en Bailén tenía escasamente la capacidad para vencer en Bailén y no para progresar. No tenía intendencia carecía de apoyos financieros y por otra parte hubiese sido arriesgado conseguir una explotación del éxito puesto que el propio ejército josefino incluso después de ser derrotado era mucho más importante que el ejército que pretendía sacar provecho de la batalla de Bailén. Bailén aceleró las gestiones para formar una junta suprema que coordinara los esfuerzos hasta entonces desperdigados de los órganos de gobierno de todo el territorio español. Ya en el mes de junio las juntas de Asturias de Galicia y de Murcia habían propuesto por separado la necesidad de formar un gobierno central. El 16 de julio fue la de Valencia la que se sumó a esa iniciativa y Sevilla no tardó en apoyar la idea. Con la huida de José Bonaparte de Madrid el Consejo de Castilla intentó recuperar su histórico rol protagonista en los asuntos del reino pero su desprestigio era absoluto. Había tenido que respaldar la ocupación napoleónica para poder sobrevivir y ese hecho la había descolocado ante el resto de los patriotas españoles. Lo que es evidente con Bailén son dos cosas. Primero que José I no se lo cree. Cuando se le anuncia por primera vez que Bailén Dupont ha capitulado en Bailén su primera respuesta es considerar que el emisario que le anuncia está loco y no se lo cree e inmediatamente tiene que huir al día siguiente porque efectivamente es una realidad y las tropas españolas están progresando. A partir de este momento no es una reacción social sino una reacción política. El 25 de septiembre de 1808 quedó constituida en el Palacio de Aranjuez la Junta Suprema encargada del Gobierno de España en ausencia del Rey Fernando VII. Estaba integrada por diputados o representantes de las juntas provinciales presidida por el veterano conde de Florida Blanca y coordinada por Martín de Garay como secretario general. En su composición se reflejó la ausencia de vocación revolucionaria que ya había predominado en la formación de las juntas provinciales. Más de la mitad de los diputados eran de origen noble y cinco de ellos eran grandes de España. La representación eclesiástica que incluía a dos arzobispos seguía en importancia. Dada la situación de emergencia en que estaba asumido el país la presencia militar también era numerosa. Los burgueses que habían contribuido a encender la rebelión eran en cambio una absoluta minoría. La creación de la Junta Central es un proceso lógico a tres niveles. La Junta Central se crea como aglutinante de las juntas provinciales de hecho de las 18 juntas provinciales va a haber dos representantes en total 36 por lo tanto sobre la Junta Central para llegamos al segundo punto conducir la resistencia contra los franceses. Al mismo tiempo es una forma de intentar repartir ecuánimemente los fondos de reorganizar los ejércitos y quizá una cosa tan importante como los anteriores es poner orden en el orden público. La Junta Suprema se proclamó soberana y custodia del poder real y salvo algunas objeciones de corte institucional fue reconocida como tal en toda España. Entre sus primeras medidas la más importante fue la de hacer sentir el peso de su autoridad a las juntas provinciales que vieron inmediatamente reducidas sus atribuciones y competencias. Se les prohibió seguir sosteniendo campañas militares por su cuenta y se les exigió que remitieran un extracto de su situación financiera y los fondos que obraran en su poder. Yo sostengo incluso que las consecuencias de Abelén desde el punto de vista político desde crear el pueblo en armas armar la nación crear un ejército nacional una política nacional que es lo que va a pretender fallidamente la Junta Suprema la Junta Central pues va a ser más importante incluso en este sentido del hacer del surgimiento de la nueva nación más importante que las Cortes de Cádiz. La Junta Suprema ostentaba todos los atributos del gobierno pero carecía de uno de los elementos vitales que ya entonces movía al mundo dinero. Algunas de sus subordinadas como las de Galicia Asturias y Sevilla habían recibido ayuda británica en metálico pero se mostraban remisas a integrarlo al fondo común. Por ese motivo tuvo que recurrir a préstamos más o menos voluntarios que uno de sus escasos diputados burgueses Lorenzo Calvo Rozas se encargó de gestionar en Madrid. Obtuvo dinero como para que la Junta pusiera en marcha algunos de los planes más urgentes como el de intentar formar un ejército capaz de resistir una contraofensiva napoleónica. Pero los ahogos y las urgencias financieras seguirían durante toda la guerra. La Junta Central era una exigencia tanto para la gobernabilidad del país como para la conducción de las operaciones militares. Era una cosa obvia que ya la propia madurez de las propias juntas venía exigiendo encabezadas por la Junta de Valencia. Había otras consideraciones que aconsejaban la creación de este organismo central y centralizador. Entre otras el encauzamiento, el debido encauzamiento de la ayuda económica y militar de Inglaterra. Inglaterra quería tener un interlocutor válido, entre otras cosas, para tranquilizar a su propio rey de que no se trataba de una revolución parecida a la francesa. La conducción centralizada de la guerra era uno de los propósitos que impulsó la creación de la Junta Suprema, pero muy pronto quedó demostrado que sus mecanismos de decisión no eran los adecuados. Los diputados, celosos de su poder, no estaban dispuestos a cederlo para que un grupo más pequeño tomara las decisiones más urgentes sin tantas deliberaciones y debates. En conclusión, todos los asuntos se demoraban más de lo debido, incluso los más urgentes, como la designación de un comandante en jefe. Los ejércitos franceses se estaban concentrando al este del Ebro, pero la Junta Suprema no había logrado poner al país en estado de guerra total. La compleja estructura socioeconómica de España, creada por el Viejo Orden, no había caducado y objetivamente era reacia a las exigencias de un esfuerzo compartido. Las diferencias entre los jefes militares y la resistencia de las juntas provinciales a acatar las decisiones de la Suprema también creaban inconvenientes. Todo había ocurrido demasiado rápido en España. Las urgencias eran múltiples y difíciles de atender. El objetivo había sido el de reclutar y entrenar 500.000 soldados, pero la realidad era otra. Se demoró la reorganización y la organización de regimientos y la mayor parte de las unidades militares estaban en situación precaria tanto en equipamiento como en entrenamiento. El problema que se plantea es que esos ejércitos que se han convertido durante un tiempo, un breve tiempo, han sido ejércitos de las juntas, aunque no eran ejércitos, no tenían una composición distinta que la de los... Pero los ejércitos de las juntas se convierten en un ejército nacional que es el ejército de la Junta Central. Pero sigue siendo el mismo viejo ejército con los mismos generales y con los mismos oficiales que la palabra nacional les habría extrañado mucho. Una petición de auxilio de los catalanes preocupados por la concentración de tropas imperiales en sus fronteras ilustra los problemas que tenía la Junta Suprema para coordinar los esfuerzos de guerra. El general Castaños ordenó el traslado de un regimiento de infantería hacia esa región. Pero la Junta tuvo que insistir ante el mariscal Reding para que también se desplazara con su división de caballería. La ciudad de Zaragoza que acababa de salir de un duro asedio se negó a desguarnecer las espaldas de Aragón para defenderla de los catalanes con 6.000 soldados. La Junta de Cataluña no tuvo más remedio que desconocer el criterio seguido hasta ese momento en toda España y solicitar ayuda militar a los británicos. El jefe inglés en Portugal Sir Hugh Dalrymple rechazó la demanda de una fuerza expedicionaria de 10.000 hombres que tal vez hubieran modificado los planes franceses. Bailén suponía un cambio tremendo en la actitud de Napoleón contra España. Antes España había estado lo que se llama en inglés un sidekick show, una cosa de importancia pero una cosa que se podía pasar al mismo tiempo que el interés del emperador estaba dado a cosas mucho más importantes. En la frontera una notable maquinaria bélica estaba a punto de entrar en acción. Ya no se trataba de regimientos bisoños y de menor entidad como había ocurrido en octubre de 1807. Ahora las mejores fuerzas disponibles los mejores jefes y oficiales y el propio Napoleón Bonaparte se preparaban para invadir España y lavar la afrenta. de la misma y lavar la Panav NFff en la afrenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ciudad de Zaragoza, que acababa de salir de un duro asedio, se negó a desguarnecer las espaldas de Aragón para defender la de los catalanes con 6.000 soldados. La Junta de Cataluña no tuvo más remedio que desconocer el criterio seguido hasta ese momento en toda España y solicitar ayuda militar a los británicos. El jefe inglés en Portugal, Sir Hugh Dalrymple, rechazó la demanda de una fuerza expedicionaria de 10.000 hombres, que tal vez hubieran modificado los planes franceses. Bailén suponía un cambio tremendo en la actitud de Napoleón contra España. Antes, España había estado lo que se llama en inglés un slideshow, una cosa de importancia, pero una cosa que se podía pasar. Al mismo tiempo que el interés del emperador estaba dado a cosas mucho más importantes. En la frontera, una notable maquinaria bélica estaba a punto de entrar en acción. Ya no se trataba de regimientos bisoños y de menor entidad como había ocurrido en octubre de 1807. Ahora, las mejores fuerzas disponibles, los mejores jefes y oficiales y el propio Napoleón Bonaparte se preparaban para invadir España y lavar la afrenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con, bueno, pues, el error, que es un error importante, de que en realidad no va a ser el mismo ejército el que va a venir y, sobre todo, que se pone a la cabeza el propio Napoleón que, bueno, ha tenido todos los defectos del mundo, pero que en materia militar sabía de qué hablaba. ¡Suscríbete al canal! El 14 de agosto, el ejército valenciano murciano entró en la capital y el 23 lo hizo el general Castaños al frente de los vencedores en Bailén. Las celebraciones por la victoria en Sevilla y algunas diferencias entre la junta de esta ciudad y la de Granada retrasaron cualquier intento de volver a golpear al enemigo antes de que se reagrupase. Esta demora demostró también el inconveniente de continuar liberando la guerra sin un mando unificado. La victoria de Bailén no prosperó por diversos aspectos, casi todos de tipo administrativo, también algunos por motivo político. El motivo administrativo es que el ejército vencedor en Bailén tenía escasamente la capacidad para vencer en Bailén y no para progresar. No tenía intendencia, carecía de apoyos financieros y, por otra parte, hubiese sido arriesgado conseguir una explotación del éxito, puesto que el propio ejército josefino, incluso después de ser derrotado, era mucho más importante que el ejército que pretendía sacar provecho de la batalla de Bailén. Bailén aceleró las gestiones para formar una Junta Suprema que coordinara los esfuerzos hasta entonces desperdigados de los órganos de gobierno de todo el territorio español. Ya en el mes de junio, las juntas de Asturias, de Galicia y de Murcia habían propuesto por separado la necesidad de formar un gobierno central. El 16 de julio fue la de Valencia la que se sumó a esa iniciativa y Sevilla no tardó en apoyar la idea. Con la huida de José Bonaparte de Madrid, el Consejo de Castilla intentó recuperar su histórico rol protagonista en los asuntos del reino. Pero su desprestigio era absoluto. Había tenido que respaldar cómo enfrentarse a los cambios que se sucedían en España. Aunque era un ferviente fernandista, desconfiaba de las manifestaciones populares y no estaba convencido de que sirvieran para restaurar en el trono a Fernando VII. Pero la envergadura de la agitación popular en Valladolid lo obligó el 2 de junio a ponerse al frente de la rebelión. Incluso hizo algo más que eso. Distribuyó armas entre los civiles y se preparó para la guerra con entusiasmo. Valladolid era un punto estratégico para el esquema de ocupación napoleónica. Dominaba una de las principales líneas de comunicación abiertas entre Francia y Portugal a través de España. La sublevación amenazaba con interrumpir los abastecimientos y el flujo de órdenes para el ejército francés que trataba de sostenerse en Lisboa. El mariscal Murat no podía permitir que eso ocurriera. Envió al general Bessiers al mando de una importante fuerza de caballería e infantería para reconquistar Valladolid. Cuesta era un militar profesional, no demasiado sagaz y bastante apegado a las tradiciones. Salió al encuentro de Bessiers con un ejército compuesto por soldados profesionales y civiles inexpertos. Sus tropas fueron aplastadas en Cabezón el 12 de junio de 1808. Un mes más tarde, con un ejército reforzado por soldados gallegos, volvería a sufrir otro grave descalabro en Medina de Río Seco. Todo soldado francés, por muy recluta que fuese, es consciente de que acaba de entrar en una maquinaria militar fantástica y que va a tener uno de los mejores, por no decir el mejor servicio de corredores del mundo. Va a estar abastecido todo el rato de las necesidades fundamentales, va a tener un servicio de enfermería y ambulancias, va a estar cubierto por sus mejores mandos y sabe muy bien que el principio de la disciplina y el mando único privan en el ejército. Es decir, el pertenecimiento, yo diría incluso que tanto en la artillería como en caballería como en la infantería, vienen en función de una experiencia militar ya de muchos años que no tiene el otro bando. Las derrotas de Cuesta podrían haber servido como advertencia sobre el error de enfrentarse a los ejércitos imperiales en campo abierto y con tácticas tradicionales. La disciplina de los soldados y la calidad del armamento francés eran razones muy poderosas por la victoria en Sevilla y algunas diferencias entre la junta de esta ciudad y la de Granada retrasaron cualquier intento de volver a golpear al enemigo antes de que se reagrupase. Esta demora demostró también el inconveniente de continuar liberando la guerra sin un mando unificado. La victoria de Bailén no prosperó por diversos aspectos, casi todos de tipo administrativo, también algunos por motivo político. El motivo administrativo es que el ejército vencedor en Bailén tenía escasamente la capacidad para vencer en Bailén y no para progresar. No tenía intendencia, carecía de apoyos financieros y por otra parte hubiese sido arriesgado conseguir una explotación del éxito puesto que el propio ejército josefino, incluso después de ser derrotado, era mucho más importante que el ejército que pretendía sacar provecho de la batalla de Bailén. Bailén aceleró las gestiones para formar una Junta Suprema que coordinara los esfuerzos hasta entonces desperdigados de los órganos de gobierno de todo el territorio español. Ya en el mes de junio, las juntas de Asturias, de Galicia y de Murcia habían propuesto por separado la necesidad de formar un gobierno central. El 16 de julio fue la de Valencia la que se sumó a esa iniciativa y Sevilla no tardó en apoyar la idea. Con la huida de José Bonaparte de Madrid, el Consejo de Castilla intentó recuperar su histórico rol protagonista en los asuntos del reino. Pero su desprestigio era absoluto. Había tenido que respaldar la ocupación napoleónica para poder sobrevivir. Y ese hecho la había descolocado ante el resto de los patriotas españoles. Lo que es evidente con Bailén son dos cosas. Primero, que José I no se lo cree. Cuando se le anuncia por primera vez que Dupont ha capitulado en Bailén, su primera respuesta es considerar que el emisario que le anuncia ello está loco. Está loco y no se lo cree. E inmediatamente tiene que huir al día siguiente porque efectivamente es una realidad y las tropas españolas están progresando. A partir de este momento no es una reacción social sino una reacción política. El 25 de septiembre de 1800 La dinastía Borbón estuvieron emitiendo y publicando reglamentos, ordenanzas para estructurar tanto la organización del ejército como los materiales. Pero el ejército español no se había enfrentado a otro ejército como el napoleónico. El ejército era poco numeroso en relación con el ejército napoleónico en ese momento. Estaba además disperso. Las mejores tropas habían salido de España. Se encontraban en Dinamarca, en Hannover, en Italia, parte en Portugal. Y en términos generales era un ejército poco disciplinado, con poco espíritu práctico para oponerse a un ejército invencible, con una moral altísima, perfectamente entrenado como era el ejército napoleón. En principio, todas las juntas pidieron voluntarios u ordenaron el reclutamiento forzoso para formar nuevos ejércitos. La enormidad de la afrenta y el herido orgullo español fueron argumentos eficaces para lograr cubrir las vacantes con rapidez. Pero ese inflamado patriotismo no siempre permitió tomar la decisión correcta. Esos errores se pagarían muy caro, sobre todo en las primeras etapas de la guerra. No solo los patriotas españoles cometerían importantes errores de apreciación sobre la forma de conducirse ante el conflicto. El pensamiento tradicional de principios del siglo XIX solía sostener que las guerras eran una competencia casi exclusiva de los militares. Las cuestiones de táctica, de logística, de planificación estratégica y hasta de reclutamiento eran ejecutadas por soldados profesionales. Los enfrentamientos bélicos se daban entre cuerpos armados en campos de batalla, generalmente alejados de centros urbanos. La participación de civiles solo se producía cuando el objetivo militar era una ciudad fortificada o un importante centro político-administrativo, como el caso de Madrid. La noción del pueblo en armas era absolutamente ajena a esa concepción casi elitista de la guerra. El desconcierto era generalizado y el desconcierto estaba presente en el sentimiento popular pero también en el del ejército y el ejército regular estaba atónito. Luego dependiendo del lugar variaban las informaciones que tenían pero el ejército regular en principio con el aliado que tenían recientemente, no sabía muy bien qué posición tomar. Ya van llegando las informaciones, el ejército se va a poner. Fue tan grande, fue tan casi inexplicable que realmente a partir de entonces todos los desastres que se van a producir después al año siguiente, incluso a partir de octubre y de noviembre de 1808, como en el desastre por ejemplo de Tudela y los siguientes, eso se debe a que los generales españoles querían obtener su victoria de Belén. Y en este sentido fue extraordinariamente contraproducente. Después de los episodios de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, donde además de hombres perdió carros con provisiones, el general Dupont prosiguió su avance hacia el sur. El objetivo proclamado era el de pacificar Andalucía. La intención real era la de proteger la flota francesa amarrada en Cádiz y derrotar al ejército del general Castaños que protegía esa región. Pero las tropas francesas saquearon Córdoba y detuvieron su avance. Entonces, Dupont recibió noticias de que los barcos finalmente se habían rendido y de que Cádiz era virtualmente inexpugnable por tierra. Además, otros rumores mucho más inquietantes llegaron a su cuartel general. Según estos, Castaños había reforzado su ejército con milicianos y con tropas inglesas que habían desembarcado en Gibraltar. En realidad, se trataba de un ardiz que la Junta de Sevilla había hecho circular con la intención de que Dupont se enterase. Los patriotas querían ganar tiempo para organizar una mejor defensa. Y lo consiguieron. El general napoleónico se retiró hasta Andújar a la espera de refuerzos. Dupont es un hombre bien formado, procede de buena familia. No es tan bruto como queremos presentar los españoles. Es un buen tradutor de textos clásicos, luego será un buen escritor. Y por lo que pasa es que es muy ambicioso. Él llega como general de división, viene con la etiqueta de hombre audaz y echado para adelante. Y esto yo creo también que le traiciona. Él busca en la victoria de Andalucía el bastón de Mariscal y en el fondo él da una especie de novedades a Napoleón como si todo vaya bien, yo soy capaz. Pero luego con las cartas que le escribe a Madrid, pide constantemente socorro. Napoleón, que supervisaba todas las operaciones, ordenó el repliegue de una división que luchaba en Portugal para reforzar a Dupont. Además, por el sudeste debía aparecer el ejército del general Monset que operaba en Levante. Pero ninguno de esos refuerzos llegó en el tiempo previsto y los franceses... ...diseñado para dar respuesta a cualquier conflicto. De hecho, durante todo el siglo XVIII los monarcas de la dinastía Borbón estuvieron emitiendo y publicando reglamentos, ordenanzas para estructurar tanto la organización del ejército como los materiales. Pero el ejército español no se había enfrentado a otro ejército como el Napoleónico. El ejército era poco numeroso en relación con el ejército Napoleónico en ese momento. Estaba además disperso. Las mejores tropas habían salido de España, se encontraban en Dinamarca, en Hannover, en Italia, parte en Portugal. Y en términos generales era un ejército poco disciplinado, con poco espíritu práctico para oponerse a un ejército invencible, con una moral altísima, perfectamente entrenado, como era el ejército de Napoleón. En principio, todas las juntas pidieron voluntarios u ordenaron el reclutamiento forzoso para formar nuevos ejércitos. La enormidad de la afrenta y el herido orgullo español fueron argumentos eficaces para lograr cubrir las vacantes con rapidez. Pero ese inflamado patriotismo no siempre permitió tomar la decisión correcta. Esos errores se pagarían muy caro, sobre todo en las primeras etapas de la guerra. No sólo los patriotas españoles cometerían importantes errores de apreciación sobre la forma de conducirse ante el conflicto. El pensamiento tradicional de principios del siglo XIX solía sostener que las guerras eran una competencia casi exclusiva de los militares. Las cuestiones de táctica, de logística, de planificación estratégica y hasta de reclutamiento eran ejecutadas por soldados profesionales. Los enfrentamientos bélicos se daban entre cuerpos armados en campos de batalla generalmente alejados de centros urbanos. La participación de civiles sólo se producía cuando el objetivo militar era una ciudad fortificada o un importante centro político-administrativo, como el caso de Madrid. La noción del pueblo en armas era absolutamente ajena a esa concepción casi elitista de la guerra. El desconcierto era generalizado y el desconcierto estaba presente en el sentimiento popular pero también en el del ejército y el ejército regular estaba atónito. Luego, dependiendo del lugar, variaban las informaciones que tenían, pero el ejército regular, en principio, con el aliado que tenía, perfectamente entrenado como era el ejército de Napoleón. En principio, todas las juntas pidieron voluntarios u ordenaron el reclutamiento forzoso para formar nuevos ejércitos. La enormidad de la afrenta y el herido orgullo español fueron argumentos eficaces para lograr cubrir las vacantes con rapidez. Pero ese inflamado patriotismo no siempre permitió tomar la decisión correcta. Esos errores se pagarían muy caro, sobre todo en las primeras etapas de la guerra. No sólo los patriotas españoles cometerían importantes errores de apreciación sobre la forma de conducirse ante el conflicto. El pensamiento tradicional de principios del siglo XIX solía sostener que las guerras eran una competencia casi exclusiva de los militares. Las cuestiones de táctica, de logística, de planificación estratégica y hasta de reclutamiento eran ejecutadas por soldados profesionales. Los enfrentamientos bélicos se daban entre cuerpos armados en campos de batalla, generalmente alejados de centros urbanos. La participación de civiles sólo se producía cuando el objetivo militar era una ciudad fortificada o un importante centro político-administrativo, como el caso de Madrid. La noción del pueblo en armas era absolutamente ajena a esa concepción casi elitista de la guerra. El desconcierto era generalizado y el desconcierto estaba presente en el sentimiento popular pero también en el del ejército y el ejército regular estaba atónito. Luego dependiendo del lugar variaban las informaciones que tenían pero el ejército regular en principio con el aliado que tenían recientemente, no sabía muy bien qué posición tomar. Ya van llegando las informaciones, el ejército se va posicionando y desde mi punto de vista el ejército español, el ejército regular está muy a la altura de las circunstancias. Napoleón no esperaba ninguna oposición militar de importancia. Tampoco imaginaba una resistencia efectiva a cargo de milicias organizadas a toda prisa. Aunque él era un producto de la revolución francesa, esa clase de reacción popular no cabía en su lógica guerrera. En todo caso, las acciones rebeldes de ese tipo serían poco más que un problema policial que, como en Madrid, habría que resolver con decisión y energía. Sus generales compartían la opinión del emperador. También ellos pagarían caro su exceso de confianza. Y de que Cádiz era virtualmente inexpugnable por tierra. Además, otros rumores mucho más inquietantes llegaron a su cuartel general. Según estos, Castaños había reforzado su ejército con milicianos y con tropas inglesas que habían desembarcado en Gibraltar. En realidad, se trataba de un ardiz que la Junta de Sevilla había hecho circular, con la intención de que Dupont se enterase. Los patriotas querían ganar tiempo para organizar una mejor defensa. Y lo consiguieron. El general napoleónico se retiró hasta Andújar a la espera de refuerzos. Dupont es un hombre bien formado, procede de buena familia. No es tan bruto como queremos presentar a los españoles. Es un buen traductor de textos clásicos, luego será un buen escritor. Dupont lo que pasa es que es muy ambicioso. Él llega como general de división, viene con la etiqueta de hombre audaz y echado para adelante. Y esto yo creo también que le traiciona. Él busca en la victoria de Andalucía el bastón de Mariscal y en el fondo él da una especie de novedades a Napoleón como si todo vaya bien, yo soy capaz. Pero luego en las cartas que le escribe a Madrid pide constantemente socorro. Napoleón, que supervisaba todas las operaciones, ordenó el repliegue de una división que luchaba en Portugal para reforzar a Dupont. Además, por el sudeste debía aparecer el ejército del general Monset, que operaba en Levante. Pero ninguno de esos refuerzos llegó en el tiempo previsto. Y los franceses tuvieron que desguarnecer Madrid para seguir con la campaña. La larga espera de casi un mes le sirvió a Castaños para entrenar a los reclutas convocados por la Junta de Sevilla para reforzar su ejército. El mérito de organizar, juntamente con Saavedra, como presidente de la Junta de Sevilla, un ejército basado en tropa arreglada y también en tropa de última recluta, tiene un gran mérito dadas las circunstancias. Y dentro ya del teatro de operaciones, creo que esos movimientos continuos, exasperantes muchas veces para la tropa, eran necesarios para que los franceses no supieran nunca cuáles eran los objetivos del general español. Objetivos que se han puesto en duda si el general esto lo hacía por necesidad o siguiendo una táctica preconcebida, yo creo más bien lo segundo. Castaños resolvió enviar a una parte de los nuevos batallones a cubrir una posición a la vista del ejército francés, solo separada por el río Guadal, igualmente inexpugnable por tierra. Además, otros rumores mucho más inquietantes llegaron a su cuartel general. Según estos, Castaños había reforzado su ejército con milicianos y con tropas inglesas que habían desembarcado en Gibraltar. En realidad, se trataba de un ardiz que la Junta de Sevilla había hecho circular, con la intención de que Dupont se enterase. Los patriotas querían ganar tiempo para organizar una mejor defensa. Y lo consiguieron. El general napoleónico se retiró hasta Andújar a la espera de refuerzos. Dupont es un hombre bien formado, procede de buena familia, no es tan bruto como queremos presentar los españoles. Es un buen traductor de textos clásicos, luego será un buen escritor. Dupont lo que pasa es que es muy ambicioso. Él llega como general de división, viene con la etiqueta de hombre audaz y echado para adelante. Y esto yo creo también que le traiciona. Él busca en la victoria de Andalucía el bastón de Mariscal y en el fondo él da una especie de novedades a Napoleón como si todo vaya bien, yo soy capaz. Pero luego en las cartas que le escribe a Madrid pide constantemente socorro. Napoleón, que supervisaba todas las operaciones, ordenó el repliegue de una división que luchaba en Portugal para reforzar a Dupont. Además, por el sudeste debía aparecer el ejército del general Monset, que operaba en Levante. Pero ninguno de esos refuerzos llegó en el tiempo previsto y los franceses tuvieron que desguarnecer Madrid para seguir con la campaña. La larga espera de casi un mes le sirvió a Castaños para entrenar a los reclutas convocados por la Junta de Sevilla para reforzar su ejército. El mérito de organizar juntamente con Saavedra como presidente de la Junta de Sevilla un ejército basado en tropa reglada y también en tropa de última recluta, tiene un gran mérito dada a las circunstancias. Y dentro ya del teatro de operaciones, creo que esos movimientos continuos, exasperantes muchas veces para la tropa, eran necesarios para que los franceses no supieran nunca cuáles eran los objetivos del general español. Objetivos que se han puesto en duda si el general esto lo hacía por necesidad o siguiendo una táctica preconcebida, yo creo más bien lo segundo. Castaños resolvió enviar a una parte de los nuevos batallones a cubrir una posición a la vista del ejército francés, solo separada por el río Guadalquivir.